En esta hacienda conocida como el Recolado, ubicada en las afueras de Zacatecoluca, las autoridades policiales encontraron durante tres días en septiembre de 2010 varios barriles que contenían un poco más de 14 millones de dólares. Aquí, en este lugar, la Fiscalía comenzó un proceso de extinción de dominios, pues las investigaciones sobre la proveniencia ilícita del efectivo aún están vigentes. En dicho bien, junto con otros, fue destinado para ocultar, mediante la figura de enterrar en la tierra, cantidades millonarias de dinero y de euros, las cuales estaban contaminadas con residuos de cocaína. Se trata de una propiedad que por el momento deberá pasar bajo la administración del Estado, hasta determinar su legalidad o no, puesto que un dinero que parece provenir del tráfico de drogas se ocultó por un periodo en el que hace dudar a las autoridades sobre el involucramiento de sus propietarios. Realizar un registro bajo prevención de allanamiento, con el propósito de materializar la medida cautelar de embargo y entrega en administración de la hacienda conocida como el Recolado, del Cantón Penitente, situada en la jurisdicción de La Paz, entrega que se hace hoy día al CONAB, para que a partir de este momento sea ese ente el que tenga bajo su responsabilidad y custodia la administración del bien. Las gestiones de extinción de dominio de la Fiscalía también abarcaron otras tres propiedades en San Juan Opico y en Santa Tecla del Departamento de la Libertad. Se presume que todo este efectivo y los inmuebles que pasarán a la administración del Estado son de un reconocido narcotraficante guatemalteco. Para El Noticiero, Julio Rodríguez. Gracias por ver el video.